Sin fuerzas, malnutridos, debiluchos, los jovencitos caen al suelo desplomados, muertos de hambre. Son los estudiantes de la Wallace County High School en Kansas que parodiaron la famosa canción We are young para protestar contra Michelle Obama y las medidas implantadas en centros estudiantiles de reducir el consumo de calorías. El video fue organizado por la profesora Linda O'Connor y muchos en las redes sociales la tildan de comportamiento partidista y acusan de utilizar para el mismo a menores de edad e incluso utilizar imágenes violentas. Pero, ¿no se le va la mano a la primera dama? Refrescos y alimentos pequeños, cero comida a chatarra, bajos en grasa, sal, azúcar, naturales. ¿No es mejor concientizar a prohibir? En medio de esta dictadura a lo mejor las hijas no tendrán el recuerdo de un caramelo o chocolate. ¿Cuándo andan por ahí escondidillas por la Casa Blanca en busca de chucherías? Tal y como lo hace su esposo, Barak, que cuando se le presenta la oportunidad y le hace cosquillas el estómago, pues echa mano de todo lo que se encuentra y se mastica. Tal vez cuando el presidente vuelva a cantar Haga de coro o de solista y diga ¡Suscríbete al canal!